Os voy a explicar el funcionamiento para poder abrir y cerrar el Toldo Fiamma F45S, el que se suele montar estandarizado para las Volkswagen T6, California y demás. Tenemos el brazo, anclado ahí, chiquitín, mejor, compacto. Mejor cerramos todas las compuertas, desde aquí empezamos a abrir. Antes de llegar a un metro más o menos, a mí me gusta sacar las patas desde la zona de atrás hacia atrás. Muy importante que salga hasta el fondo para no pillarlo y no apalancarlo. Aquí tenemos otra pestañita con cierre, bloqueamos y hacemos lo mismo en esta pata de aquí. Es aquí que tiene también un enganche, desenganchamos aquí, abrimos y bloqueamos. Y ya vamos sacando el Toldo lo que necesitemos. ¿Cuánto se puede sacar? Pues hasta el máximo. Te vas ayudando así con las patas para intentar que no apalanque. Y hasta que llegue la máxima tensión ahí. ¿Lo ves que ya se ha aflojado? Pues entonces recogemos un poco para que quede en tensión. Y luego aquí pues ya lo que nosotros necesitemos. Si veo que me voy a dar porque yo soy alto, pues oye, yo necesito más altura. ¿Vale? Y aquí igual, o depende de cómo tengamos la ubicación del sol, pues le podemos dar un poco más de altura. Muy, muy, muy importante si hace viento o hace mal día y hay previsión de viento, no montarlo. Porque va a salir volando, garantizado. También tenemos unos clavos para abrir la puerta. Quitamos la varilla. Tenemos unos clavos que, si el terreno está hablando, podemos atornillarlo. O sea, podemos clavarlo al suelo. Ahora para recogerlo, de la misma fórmula. Recogiendo. Muy importante aquí, si no lo vamos trayendo, al final lo que estás haciendo, estás apalancando esto y se puede partir. ¿Vale? Puedes partirlo. Entonces por eso lo ayudamos y lo traemos para acá. Cuando quede más o menos medio metro o así, recogemos arriba y aquí, muy importante, esta palomeja de aquí, la echamos hacia atrás, la levantamos, metemos hacia adentro esto, colocamos en esta guía de aquí que quede bien empotrado y hacemos igual. Aquí hay una guía, esto de aquí se mete, ya está. Y terminamos de recoger. Hasta que quede bien metido. Clac. Lo bloqueamos y esta parte la guardamos otra vez en su sitio. Y ya está. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.